¡Qué bueno! República Dominicana, todos los Estados Unidos, pégate ya en a Juan Pachá como cada sábado. Y de aquí para allá, Juan Pachá, ¿cómo está, Mirka? Háblame de ti. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué tiene dentro de tu carrera artística y mucho más? Dentro de lo que es la comunicación. Porque es un artista de la palabra hablada, Mirka Bellanos. Gracias, gracias. Bueno, mira, estoy escribiendo un libro. Ya tuve uno. ¿Sería el segundo? Sería el segundo, porque hace muchos años que vengo con ese plan, pero ya la gente me lo sigue pidiendo. Voy a hablar de eso. Creo que voy a hablar un poco acerca de, para nosotros, las personas que algunas veces nos sentimos que hemos caído en una situación difícil, como nos sucede a todo el mundo en la vida, ¿verdad? ¿Cómo puedes resurgir después de que la vida, de cierta forma, te ha dado un knockout, ¿verdad? Sí, porque a veces uno no quedan a uno. Y lo importante no es quedarse haciendo levantarse. Por supuesto que sí. ¡Qué bueno! Y esta invitada que tenemos por acá. ¡Qué bueno! Aquí tenemos perrito y de todo. Mirka, ¿cuándo tendríamos este segundo libro ya circulando? Uy, ay, ay, me estás presionando, Pachá. ¿Sabes qué? Yo creo que como unos seis meses tenerlo. Yo sé que tú también. Ya tengo mi libro, ya terminó la vida de un animador llamado Pachá. Ahí estarán todos mis escándalos y de qué manera. Mirka, te vemos por Nueva York. Estuviste recientemente en los premios. Se habló de que te juntarían otra vez con María Celeste en un show de televisión. ¿Qué hay de cierto con esto? Bueno, mira, creo que show de televisión ahora es difícil con ella porque ella está en Telemundo. Pero tal vez hacemos algo un poquito diferente. Sabes que hoy en día con las redes sociales, con los podcasts, hay muchísimas otras avenidas que podemos explorar. Pero definitivamente ella y yo estamos en pláticas y queremos hacer algo juntas. Así que pueden estar al tanto. Síganme en mis redes sociales, en arroba Mirka de Llanos, por Instagram, Facebook, y ahí pues le voy a ir anunciando. Y también pues yo doy conferencias a través del país, de Estados Unidos, para mujeres, para hombres, y también pues en otros países de Latinoamérica. ¿Y cuándo te llevamos a la República Dominicana? ¡Pues vamos! Motivacional, incentivando a la mujer. La mujer necesita mucha motivación porque hay veces que se abandonan después que tienen los niños, al paso de los años, se acostumbran al hombre. ¿Y cómo que se echan, como decimos en palabras llanas? Bueno, mira, ¿sabes qué? Que no podemos culpar a la mujer porque yo creo que nosotras las mujeres tenemos mucho en nuestras espaldas. No solo si eres esposa, que tienes que cuidar al esposo. Madre es una gran responsabilidad en la vida. Luego, típicamente las mujeres están trabajando también fuera de la casa. Y luego, cuando llegan a su hogar, parece que tienen el deber también de recoger todo, limpiar todo, que todo esté listo. Y si estás casada con un hombre latino... ¡Dios! ¡Exigente como él mismo! ¡Muy exigente! ¡Ay, sí! Entonces, las mujeres... Mi amor, me duele la cabeza, estoy cansada. No, tú tienes que atender tu macho. ¿Y sabes qué? Mi amor, me duele la cabeza, estoy cansada.